Bueno, la persona que me rentó el lugar le dio tanto coraje porque vio tanta gente y tanta alegría que hizo que se pelearan unos... Oh, sí, sí, sí. Sí, ella hizo que se pelearan para que fueran los bomberos y nos cerraran el lugar. Pero ya era tarde, ¿verdad? Que disfrutaron mucho. Ya. Rosy, Rosy anduvo descalza toda la quinceañera. Porque andaba para arriba y para abajo y Jenny y todos ahí bien a gusto. Sí, Jenny le dijo palabras muy bonitas. A los canelos también le decía palabras bien bonitas. ¿Qué bandas tocaron, por cierto? ¿Qué músicos tocaron ahí? ¿Qué bandas? Los canelos de Durango. No te digo que pasaba Jenny y a la hora que quería nomás le hacía una seña. Los dos celulares. Dos celulares le decía. Que le cantara los dos celulares. Con el guapo de Don Sacra. Los rasos. ¿Qué? ¿Por qué yo vendo polvo? Dicen que soy malandrín. Quiero aprovechar que Rosy está aquí. Y que le gustaría que les contara una anécdota de Rosy y Jenny de niñas. A ver, Rosy. Tú, tú con Jenny. Yo con Che. Tienen chingo de todo lo que hacían cuando uno. ¿Se vale contar? Que nosotros nunca nos dimos cuenta, sí. Sí, ya sé. No puedo contar las travesuras de mi sister. Pero tus hermanos. Puedo contar mis travesuras. Y cuando se quedaban viendo la tele solos ahí en la noche, a las 12 de la noche. ¿Quién, mis hermanos? No, cuéntala. Cuenta, cuenta. De tus 15 años. ¿Qué te hizo Jenny? Ah, la carta que me escribió. ¿Todavía la tienes? ¿Todavía está ahí? Creo que sí está ahí. Tu papá tiene el video, así que mochate porque ese video es mío. Sí, Chuy. No, no vayas a joder. Claro, yo lo pagué. Fue mi quinceañera. Ya, justamente. Pues yo lo pagué, yo lo pagué. ¿Con qué? ¿Ambos lo pagaron? ¿Con qué? Ambos me hicieron. ¿Por qué tengo yo los masters? ¿Y por qué tengo los DVDs? No, porque se los llevó y ya te los dio. Pero yo creo que se lo deben así de split in the middle. Split 50-50. Sí. Porque fue su parte con su parte. Ay, 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 yo ni los he visto porque no los quiero ver porque... Porque... Me acuerdo que estaba tu madre sentada. ¿Te acuerdas? Ah, está malita. Cuando se hizo la lipectomía que dijo, ¿verdad? Sí, por culpa de... No, por culpa del cabrón que le hizo la cirugía ya que le dejó adentro. No, porque no fue buen rostro. No, no fue buen rostro. ¿No te dejó un gano a gas en el estómago? Sí, en Gagiola. ¿Gagiola? ¿Qué no? ¿Qué fue? Estaba en el Nova, ¿eh? De Tijuana. Pónganse en la usada. Ya dijiste que fue buen rostro. No, no fue buen rostro. No fue buen rostro. A ver, dile a él, discúlpeme, señor buen rostro. Señor buen rostro, yo sé, nunca le he echado la culpa a usted. No, pero ese día de mi quinceañera Jenny, porque yo había dicho que no quería que cantaran mis hermanos, ¿se acuerda? Dije, ya, yo no quiero que se suban a cantar mis hermanos. Yo ya me imaginaba que iban a estar todos ahí cantando. Y Jenny se subió y dije, ¿qué va a hacer? Y me escribió como una carta de ocho páginas, está larga la carta. Y me dijo muchas cosas muy, muy hermosas. Sí. Y, yep, it was very nice. Aparte de que usted sí estaba sufriendo. Fue la mejor quinceañera. La mejor, de todas las que yo he visto, la mejor, Eduardo. La mejor, te digo, ¿por qué? Porque a muchísima gente no la conocíamos. Porque yo en Radio Express puse un anuncio. Uy, me gustó. Yo soy la original rubí. Toda la gente que quiera, todo lo que quiera, toda la gente que quiera ir. Sí, pero yo soy la original rubí porque mi papá invitó a todo mundo a mi quinceañera. Gratis, gratis. En el lawn chairman. Y había primas que se quedaron afuera. Es que ya está lleno, ya no dejaban entrar. ¿Qué hicieron con las mesas? En el lawn chairman. Bueno, la persona que me rentó el lugar le dio tanto coraje porque vio tanta gente y tanta alegría que hizo que se pelearan unos... Sí, ella hizo que se pelearan para que fueran los bomberos y nos cerraran el lugar. Pero ya era tarde, ¿verdad? Que disfrutaron mucho. Ya. Rosy, Rosy anduvo descalza toda la quinceañera. Porque andaba para arriba y para abajo y Jenny y todos ahí bien a gusto. Jenny le dijo palabras muy bonitas. A los canelos también le decía palabras bien bonitas. ¿Qué bandas tocaron, por cierto? ¿Qué músicos tocaron ahí? ¿Qué bandas? Los canelos de Durango. No te digo que pasaba Jenny y a la hora que quería, nomás le hacía una seña. Los dos celulares. Dos celulares. Que le cantaran los dos celulares. Parece entonces ya era famoso Los Canelos de Durango. Rosamelia vendía un montón de casetes. Nosotros fuimos los primeros que los distribuimos aquí. Luego ya después fui por ellos allá a Culiacán. Los Canelos, Leonel y el Micar. ¿Quién más fue? Las Voces del Rancho. Las Voces del Rancho. La banda Culiacán. Los que entraron que nunca conocí. Los Razos. Los Razos. Con el guapo de Don Sacrán. Los Razos. Sí, porque yo vendo polvo. Dicen que soy malandrín. Todos, gracias, gracias, gracias a todos los músicos que nos acompañaron. Yo estoy bien feliz por eso porque fue la que enseñara más hermosa del mundo. Porque hubo mucha alegría, no hubo coraje, no hubo envidia, no hubo nada. Súbalo a las redes. ¿Por qué no nos pasa el video? Y le da 50% a mi mami. Porque yo salí por su vagina. Tienes que, tienes que darme ese video. ¿Para qué se lo distes? ¿Por qué? Yo lo puedo mandar sacar en el disco. Porque yo salí de él y entró en usted y luego salí yo de su peli. Yo soy el productor. Yo soy el productor. ¿Qué productor? De ella. No. Y de Jenny. No. Los dos pagaron la quinceañera. So it's 50-50. Si no, pues que lo saquen por Netflix. Sí. Pero por ahí tienen las fotos, ¿verdad? ¿O qué? Sí. Sí. Las fotos todavía están. Y entonces, este, ¿qué les iba a decir? Así suceden los problemas. Mírenlo. Uno pare, nueve meses, trae el chamaco adentro, con todos los dolores, con vómitos y lo que quieras. Y luego el señor dice, se parece a mí. Es mi hija. Ah, ¿no se parece a mí? Sí. No, güey. ¿No me parezco a mi papá? No. A ver. ¿No me parezco? Sí, sí. Ríete. Sí, si te vieras, si tu papá te viera parido, te viera hecho con las otras viejas que ha tenido, ay, pobrecita mija, qué feas tuviera. Pues no. Es que nunca ha sabido escoger. Che, Che, Che decía, ay, hermana, qué bueno que no tenemos otra hermana. ¿Verdad? Porque ella sería la fea. Sí, ayer nos estábamos acordando, nos veníamos acordando de Jenny, de cuando murió Juan, que le llevó la banda, que todo eso. Le llevó al coyote. Le llevó al coyote. Porque Juan amaba el recodo cuando estaba el coyote. Oh, sí, y veníamos acordándonos. Así que, no quieren que uno recuerde aquellos momentos tan bonitos, aquello, todo lo que hizo Jenny, todo, a pesar de que él la engañó, a pesar de que él se divorció, le quitó dinero, todo. Pero, todavía sí, ella tuvo el corazón para servirle en el último momento. No festejó ese año, ¿te acuerdas? No festejó su cumpleaños ella por estar con él, cuidándolo. Eran mejores amigos, al final, ella decía, es como mi mejor amigo. Y nos puso en el teléfono con él. Sí. Sí, porque, you know. Yeah. Sí, era. Sí. Pero las cosas que tengo que decir, Che, y ustedes se van a enojar. Yeah. La vez, la vez que yo me la pinté, la única vez que me la pinté de la escuela, Che me llevó. ¿Le echa la culpa a Jenny? No, no le echa la culpa a Jenny. Pero luego, me emborraché tanto que perdí el celular. Y ella no me podía encontrar. Y ella no sabía dónde estaba porque ella tenía que levantarme para llevarme a la casa antes de que supiera a mi mamá. Y no me podían encontrar. Y cuando desperté, estaba, Glares me estaba bañando, quitándola, me estaba con una taza de café y bañando para quitarme la borrachera. Y le dije, háblale a Che. Y le habló a Che. Te ando buscando. ¿Dónde estás? Estoy aquí con Glares. ¿Por qué no me llamaste? Porque me perdí mi teléfono. ¡Estás tan estúpida, hermana! ¿Ya ves? ¿Por qué no te puedo ayudar a irte a pintear? Sí, este... Ah, pues ahí tienes más información tú de TikTok que tanto me echas. Sí, andaba esta borracha con su hermana. Jenny no andaba borracha. Sí, sigue sacándole, sigue sacándole. ¿Quién es la del TikTok? Una vieja que me dan ganas así de apretarle el buchi. Ya. Pero me aguanto. Debes llamar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Las historias que yo cuento son, una, porque las gocé. Dos, porque Dios ya quitó toda vergüenza. Yo ya no tengo vergüenza. Si estás contando las mismas historias que yo cuento... Pues es lo que cuenta esa mujer de TikTok. Lee mi libro. Ahí vas a sacar muchísimas cosas. Mucha información. De mí, porque yo hablo de mí. En mis pedazos rotos yo hablo de mí. Y puedes... Take it. Ya. Y va a monetizar. Le dije, ¿estás monetizando? Dijo, no, señora. Ah, ok. ¿Oh, ya habló con ella? No, yo le mandé mensaje. Le dije, too late.